hola amigos como están bienvenidos hoy voy a hacer unos aretes con muy pocos materiales quedan muy elegantes y son muy rápidos para hacer voy a utilizar esta tira de brillos plateada de 2 milímetros voy a utilizar fieltro postecitos para el arete y este pegante para joyería que es 6000 y esta tijera estos materiales los compro en la tienda de hobby lobby corto una tira de brillos de 5 centímetros y igual o otro pedazo y en total dos tiras de 5 centímetros esta tiene 5 centímetros ahora voy a cortar una de 4 centímetros más o menos dejando 5 brillos es un centímetro y estas de 4 centímetros voy a cortar 4 tiras ahora voy a cortar 4 tiras de 3 centímetros ahora voy a cortar 4 tiras de 3 centímetros 2 de 5 centímetros 4 de 4 centímetros y 4 de 3 centímetros si lo quieren hacer más largos o más corticos pueden cortar las tiras más largas o más cortas coloco bastante pegante en un pedazo de fieltro la tira más larga la voy a poner en el centro la mediana va a ir una a cada lado de la tira más larga ahí aquí se me olvidó que estaba grabando y desenfoque coloqué la tira más larga en el centro y de las medianas coloco una a cada lado sobre el fieltro quedan más o menos 4 pepitas 4 cristales ahora de la tira más pequeña voy a colocar a cada lado una así de esta manera y estas 5 tiras que quedan acá en la mesa es para el otro arete en parejo que quede todos los cristales alineados y ya así de fácil dejamos secar un poquito y recortamos el fieltro lo pueden hacer más largo más cortico más ancho y en otro pedazo de fieltro voy a pasar el postecito un fieltro que sea igual de ancho al que ya pegué a los cristales ahora coloco pegante y pego el fieltro con el postecito dejo secar y recorto y ya así de fácil armamos un arete bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por ver mis videos por suscribirse por compartirlos muchas bendiciones pásenla muy bien y hasta pronto y 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